Hola niños y niñas de quinto grados, le doy la bienvenida a este día jueves a otra clase más de matemáticas. En esta ocasión iniciaremos a trabajar con la unidad número 12 que tiene como título sistema de numeración de los romanos. La lección que iniciaremos es la lección número 1 que tiene como título conozcamos los números romanos. La clase que vamos a desarrollar es la clase número 1 que tiene como objetivo conocer los símbolos de los números romanos hasta mil y el principio de la adición y de la sustracción de la numeración romana. Material que vamos a necesitar en esta ocasión, únicamente el cuaderno y las páginas que vamos a desarrollar para la guía del docente y el libro de texto del estudiante son la página 162 para el docente y la página 126 para el estudiante. Les saluda una vez más la profesora Carla Patricia Melgar. Conozcamos los números romanos. Lo primero que vamos a hacer es observar los dos relojes que tienen diferentes sistemas de numeración. Entonces tenemos el primer sistema que es un sistema de numeración decimal. Lo vemos y esto ya lo conocemos. Tiene los números de derecha a izquierda de 1 hasta el 12. Y tenemos aquí el número que es cada hora y la composición. El número 1 se compone del número 1, el número 2 del número 2, el número 3 del número 3, el 4, este el 4, el 5 del número 5, el 6 del 6, el 7 del 7, el 8 del 8, el 9 del 9. Ahora, el 10, ¿de qué número está compuesto? Está compuesto el número 1 y del 0. El 11 está compuesto de dos números 1, 1 y 1. Y el número 2 está compuesto del número 1 y del número 2. Y en el reloj de la derecha observamos otro tipo de simbología. Y después vamos a averiguar qué tipo de numeración es. Entonces vamos a ver y nos piden que copiemos la tabla, esta tablita, y llenemos las casillas de la columna de los números romanos, titulada una N y un 0, que significa número. Entonces vamos a ir llenándola. Ustedes en su casa y yo desde aquí. Tengo el 1, 2, 3, según la simbología, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Entonces nos vamos a fijar que tengo un palito, dos palitos, tres palitos, en este un palito y una B, y lo vamos a ir viendo ahorita mismo. Descomponga, me dice, los números romanos en los símbolos componentes y escríbalos en la casilla de la columna titulada Composición. ¿Qué voy a hacer? Como hice anteriormente en el sistema decimal con el que nosotros trabajamos, que iba verificando cómo se componía el número. Por ejemplo, el 10 se componía del 1 y del 0. Vamos a hacerlo de esa misma manera. Entonces este primer símbolo se compone únicamente de un palito. Este segundo se compone un palito y otro palito, dos palitos. El siguiente se compone de uno, dos, tres palitos. Lo podemos observar. El siguiente, un palito y una V. El siguiente únicamente se compone de una V. El siguiente, una V y un palito. El siguiente, una V, un palito y un palito. Es decir, dos palitos después. El siguiente, una V, palito, palito y palito. Tres palitos. El siguiente se compone por un palito y una X. El siguiente solo de la X. El siguiente de la X y un palito, pero podemos ver que en esta ocasión está después de la X. Y el último se compone de una X y dos palitos. Tenemos que fijarnos aquí, por ejemplo, en el cuarto y en el sexto. Que en el cuarto tenemos el palito antes de la V, la V. Y en el sexto tenemos el palito después de la V. De igual manera en el número 9 y en el número 11. ¿Ok? Entonces, fijémonos cómo se compone cada una de la numeración romana. Uno, dos, tres, cuatro y así sucesivamente. Vamos a ver ahora que en la numeración romana un número menor que está colocado a la derecha de otro mayor se suma. Y a eso se le conoce como principio de adición. ¿Qué ejemplos tenemos? Por ejemplo, ¿qué número será este? Podemos observar que la V es más grande que el 1, porque la V indica que es un número 5. Pero, como ese 1 está colocado a la derecha del 5 para saber qué número es en total, yo voy a sumar esos dos valores. Entonces, es como que yo sume 5 más 1 o los dos símbolos, V más un palito es igual a la V vale 5 y el palito vale 1. Entonces, lo sumo. 5 más 1 me da 6. Y en el otro caso, X y 1, como este 1 es menor que la X y está a la derecha, entonces lo vamos a sumar. Entonces, lo hacemos separado. X más 1. ¿Cuánto vale la X? Vale 10. ¿Cuánto vale ese palito? Vale 1. Y lo sumamos. 10 más 1, 11. Entonces, recordemos que el principio de la adición en los números romanos me dice que si un número menor está colocado o está ubicado al lado derecha del número mayor, entonces voy a sumar esos dos valores. Ahora, si un número menor está colocado a la izquierda de otro mayor, se va a restar. Y eso se llama principio de la sustracción. Es lo contrario del principio de la adición. ¿Qué ejemplos tenemos? El número 4 y el número 9. Entonces, nos fijamos que este 1 está colocado a la izquierda de un número mayor que 5. Entonces, vamos a restar el más grande, el más pequeño. V menos un palito igual a, ¿cuánto vale V? 5. ¿Cuánto vale el palito? 1. Entonces, resto 5 menos 1 me da 4. Y de igual manera, en este de aquí abajo yo tengo un 1 que está ubicado a la izquierda del número más grande. Entonces, voy a restar el grande menos al pequeño. Quiere decir que le resto a X, le resto un palito. X vale 10 y es el palito 1. 10 menos 1 me da 9. Entonces, el principio de la adición voy a sumar cuando el palito esté o el número menor esté a la derecha del mayor. Y en la del principio de sustracción, voy a restar cuando el número menor esté al lado izquierdo del número mayor. Bien. Y para terminar, vamos a identificar estas últimas cositas. En la numeración romana también están otros símbolos. Que es, por ejemplo, el símbolo de 50, que lo representamos con la letra L. El símbolo de 100, que lo representamos con la letra C, si nos fijamos todas mayúculas. Y el número 500, que lo representamos con la letra D. Y el número 1000, que lo representamos con la letra M. Entonces, recordemos. 50 L, 100 C, 500 D y 1000 M. Entonces, recordemos siempre esta numeración, que es muy importante. Muchas gracias por su atención. Nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!